muy buenas a todos los integrantes del departamento de informática para mí es un placer y además un orgullo que testimonios como el mío puedan llegar a ser oídos por la web del centro al cual estaré yo siempre muy agradecido ya que desde que terminé de cursar mi estudio la verdad que sólo mi vida profesional siempre ha ido creciendo y creciendo y creciendo puedo decir en voz alta que llevo más de 13 años desempeñando las labores por la cual allí estudié y además aquí en córdoba entonces la verdad que allí me enseñaron todo lo que hoy desarrollo como como responsable del departamento de desarrollo de software de mi empresa desde la gestión de proyectos nuevos aprendizaje de web de programación servicio técnico administración de bases de datos programación web un montón de tareas la verdad que tuve siempre mucho mucho apoyo por parte de vosotros y además como ocurre en el mundo de la informática nunca os quedaba ahí atrás siempre siempre intentaba ir un paso por delante a día de hoy la verdad que mi relación es menor con el de con el instituto pero todavía todavía tengo tengo una relación en el sentido de que cogemos alumnos en práctica de hecho si no me equivoco de nuestro instituto hay tres personas más trabajando en nuestra empresa así que la verdad que el grupo que conformaba el departamento de gran capitán la verdad que era muy bueno muy bueno te sabían transmitir una pasión por el mundo de la informática la verdad muy bien a día de hoy no sigo no sigo muchos pero la verdad que sigo algunos por él por las redes sociales y la verdad hay otros por el blog y veo que todavía no han perdido ni han perdido el afán ese de enseñar y de hacer las cosas más fáciles la verdad que creo que realizáis una labor muy importante y la verdad que poco más puedo decir que no cambiéis que agradecer de corazón que gracias a vuestro trabajo hoy yo aflito el mío